La información a esta hora es 6.43 minutos, ayer se dio la presentación del balance de gestión del Hospital General, muchísimos aspectos positivos, con una buena gestión que destacar, pero sabemos que también hay otros temas pendientes como es pues estos problemas que se ha tenido con la gobernabilidad del Hospital General, también con la crisis de confianza que se generó pues con la persona encargada, con el doctor Jesús Eugenio Bustamante y su suspensión y bueno muchísimas cosas que están ahí entre digamos por resolver, para justamente hablar del tema saludamos a la doctora Marta Sepúlveda, ella es la gerente encargada del Hospital General quien nos va a hablar de todos estos temas, gerente, buenos días, adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno vamos a empezar hablando de esos puntos destacables en materia de resultados del Hospital General, muchísimos aspectos por destacar, como le decíamos, usted nos contaba el día de ayer que en temas de intervenciones quirúrgicas y sobre todo la atención materna infantil mejoró y además incrementó. Sí, les informaba en la rueda de prensa que tuvimos ayer, sí, los logros que tienen que ver con la prestación de servicios de salud siguen mejorando, incrementamos la atención a la población materna infantil, especialmente atención partos y cesáreas, la población neonatal también tuvo un incremento pues en relación con la atención a mayor número de maternas y como lo he dicho en anteriores ocasiones, eso es también a que otras instituciones han venido cerrando paulatinamente la atención a estos grupos poblacionales. Gerente, buenos días, recordémosle a nuestros televidentes esa información que en la rueda de prensa se dio acerca de la fecha de regreso de precisamente el gerente suspendido y también de si existe ya una nueva fecha de visita de Icontec por esa acreditación que está suspendida en el hospital. Sí, la suspensión que inicialmente nos informó la Procuraduría es por un lapso de tres meses que se cumpliría en el próximo 6 de mayo, pienso pues que en el momento oportuno la Procuraduría informará qué determinación toman o si continuar con la suspensión o si ya finalmente finalizarla, eso pues solo lo sabe el ente de control y me imagino que lo estarán informando alrededor de las fechas en que se termine la actual suspensión. Gerente, ¿cómo está la caja registradora hoy del Hospital General en medio de la crisis de la salud? ¿Qué tanto le adeudan las EPS y ustedes también cómo está ese tema de la deuda? A ver, la deuda es astronómica, son 378 mil millones de pesos, básicamente dos entidades son las grandes deudoras del Hospital General de Medellín, Sabía Salud y Comeba. Les he informado a la comunidad hospitalaria y a la comunidad externa que gracias a la gestión que se ha desarrollado durante anteriores administraciones que han sido muy juiciosos en el manejo de los recursos que han permitido que además de que hubiésemos invertido en proyectos de infraestructura, en dotación, en implementación de nuevos programas de salud, igualmente hemos tenido cierto colchón que peligrosamente ha ido disminuyendo durante los dos últimos años y que de continuar la crisis pues en algún momento nosotros también estaremos en saldo rojo, pero realmente el manejo juicioso tenido durante varias administraciones ha permitido que el hospital en este momento se mantenga, siga flotando a pesar de la grave crisis financiera por la que atraviesa el sector. Gerente, ¿ya tienen una nueva fecha establecida para la visita del Icontec en relación con la acreditación suspendida? Pues a ver, inicialmente lo que sabíamos es que aproximadamente en el mes de mayo deberían estar haciendo esta visita, no nos han confirmado, no nos han definido la fecha, pues nosotros estamos listos para esperar esa visita, más afortunadamente el hospital nunca para en estos procesos de calidad, de mejorar día a día los servicios de salud y pues estamos preparados para que vengan en mayo, pero finalmente, y creo que debido a aquel punto crítico, pues es esa falta de gobernanza que existe en la institución, pues no sé si ellos tomarán en cuenta el hecho de la actual investigación que se adelanta para definir si vienen en el mes de mayo o esperan que haya un fallo definitivo por parte de la Procuraduría. Gerente, ¿tener condicionada esa acreditación que representa? ¿Qué implicaciones tiene para el hospital? A ver, el tema es de tipo reputacional, ¿cierto? Porque genera dudas en los usuarios externos, genera un poco de desazón al interior de la organización, pero realmente la prestación de los servicios de salud sigue manteniéndose con los estándares de calidad que el hospital quiere prestarlos. De hecho, yo se los decía ayer, la calificación o las evaluaciones que tienen que ver con los estándares directamente relacionados con la atención de pacientes, inclusive mejoraron la calificación a la que habíamos obtenido en el año 2016. Gerente, esa certificación se niega, pues por lo que ya hemos hablado de la parte de gobernabilidad y se dieron pues estas decisiones al respecto. Sin embargo, ¿qué otras razones han motivado a esa pérdida de certificación que ustedes estén reforzando? No, básicamente esa, pues si a nosotros, como les decía, nos preocupa. De hecho, existe en el hospital año tras año, durante los últimos tres o cuatro años, hemos aplicado una encuesta interna sobre la gestión ética, la percepción de la gestión ética, y pues el año pasado fue, inclusive es uno de los retos que tenemos para este año, es mejorar esa percepción ética al interior de la institución, que si bien el año pasado en su momento fue cuestionada por algunos sectores, de pronto la parte científica, la sustentabilidad científica de esa encuesta, pues es la misma encuesta que aplicamos durante los últimos tres o cuatro años, con los mismos parámetros, con la misma muestra poblacional al interior de la institución y fue preocupante que la gente del interior hubiera bajado esa percepción ética. De hecho, estamos trabajando en eso. Básicamente son como los dos aspectos, la parte reputacional hacia el exterior y lo que al interior de la institución se siente, pero que estamos tratando de recuperar día a día. Gerente, pero muchas cosas en juego. ¿Quién define en última instancia qué va a pasar entonces luego de esta suspensión? ¿Quién da la última palabra? A ver, finalmente es la Procuraduría como ente de control y yo creo que es lo más sano. De hecho, en muchas ocasiones el doctor Eugenio Bustamante lo manifestaba, que me investiguen y que salgan los resultados. Yo creo que ese es un parámetro muy importante y lo está haciendo el máximo ente de control a nivel nacional. Entonces, pues ahí hay un punto de juzgamiento bastante importante y pues ahí se dará razón a detractores o a contradictores. Inclusive el ICONTEC tendrá un parámetro muy importante de medición para saber pues realmente qué era lo que estaba sucediendo al interior del hospital. Gerente, frente al servicio que presta el hospital, precisamente esa población venezolana que está asentada en Medellín, ¿cómo es ese día a día que vive el hospital con estas personas? Bueno, qué bueno que me preguntas eso porque de pronto en la noticia que ustedes emitieron ayer quedaba como si estuviéramos pues siendo la institución abierta a la atención de pacientes venezolanos. Para nosotros es un problema pues porque agrava la situación financiera del hospital. Nosotros como entidad de salud pues que ante todo está salvar vidas y atender a personas que nos necesitan, obviamente estamos atendiendo el paciente que llega y que tiene criterios pues de atención inmediata. Pero esto no deja de generar un problema para la institución pues porque de esa población que nos llega y que vuelvo y repito, muchas veces ya ha ido a otras instituciones de salud donde los han rechazado pues que no hay razón porque pues como instituciones de salud debemos atender las urgencias vitales independiente de que seamos entes públicos o privados pues el hospital atiende, mucha población de esa es indocumentada pues por norma nosotros tenemos que informar a Migración Colombia para que ellos pues hagan las respectivas averiguaciones y hagan los trámites que como ente de control de la migración deben hacer. Pero igualmente los atendemos, muchas cuentas se quedan en el aire pues siendo cargadas a nuestros estados financieros, otros pacientes que venezolanos que están de forma legal pues son informados a la seccional de salud, a la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia en algunos casos nos dan códigos de autorización, en otros no, pero estamos atendiendo lo que como entidad de salud pues que vela por la salud de cualquier ciudadano tiene que hacer. Muy bien gerente, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno felicitaciones también por esos buenos logros que se han logrado en el hospital general, además a pesar de que se ha tenido muchas presiones en términos administrativos y de problemas en el hospital pero sigue siendo la defensa por el paciente y por el usuario la principal prioridad para ustedes, gracias. A ustedes muchas gracias y las felicitaciones son para todo ese grupo de colaboradores que tienen que hacer.